Hola, bienvenidos a Lesión.pl. Nos encontramos en la esplanada del CAE 2013 en Paracas, donde hoy, viernes 29 de noviembre, se ha iniciado la última sesión del CAE 2013. El tema a tratar en este momento es sector financiero. El punto es el reto de incluir a todos los peruanos. El presidente de la sesión es Raimundo Morales, vicepresidente del Banco de Crédito del Perú. Y los expositores son personalidades, gerentes generales de los principales bancos del país, como la Leruvia Continental, Interbank y Mi Banco. La conferencia registral se dará a partir de las 10 y 4 de la mañana y estará a cargo de Ángel Añaños Gerí, presidente de AGI. Además, otro tema a tocar es salud. El punto es salud de calidad para más peruanos en su conjunto, público y privado. Tras el almuerzo, a partir de las 3 de la tarde, el tema es infraestructura. Aumentemos inversión para más crecimiento, competitividad e inclusión. Y a partir de las 4 y 4 tenemos los resultados de la encuesta CAE de ejecutivos a cargo de Alfredo Torres, presidente ejecutivo de SOS Perú. Pero sin duda, lo que más llama la atención, lo que acepta la atención de todos los empresarios es la presencia del señor Ollantumal, presidente de la República, quien estaría acompañado del ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, para aclusurar la sesión del CAE de 2013. Siendo esta la última jornada de estos 3 días de trabajo, podemos destacar la presencia de muchos ejecutivos jóvenes, quienes han tomado el mando de las agencias generales u otros cargos dentro de las entidades peruanas, lo que da un nuevo aire con nuevas opiniones para los temas que se lleguen a tocar, que se han visto en estos días y los acuerdos que se toman. Con más información, volvemos más tarde. Gracias.